La Semana de la Tecnología dio inicio reconociendo los mejores proyectos de inteligencia artificial. Se dio la bienvenida a los alumnos de primaria menor, donde se les mostró lo fascinante que es la IA y lo útil que resulta en nuestra vida diaria. Nuestros expositores se prepararon arduamente para presentar sus proyectos a sus compañeros de primaria menor, que sin duda alguna disfrutaron y aprendieron durante el evento. Nuestros alumnos más pequeños tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por todos los stands, disfrutando probar los sistemas creados. Así como recibir una explicación de cómo fue creado y cómo es que la inteligencia artificial se aplicó. El entusiasmo de nuestros alumnos se hizo notar y ahora esperan con ansia ser los próximos en presentar proyectos con esta tecnología en futuros eventos de nuestro colegio. Gracias por ver el video.